Argentina tiene una de las fronteras más largas en el mundo y sitios turísticos las más visitadas en el América del Sur. ¡Hablamos de esto! ¡Buenos días, Mítica! Gracias por tenernos incluir en su orden del día y hoy tenemos un episodio especial para usted sobre la geografía de Argentina. Vamos a desentrar todos los misterios de su geografía y a descubrir tantos hechos como podemos con usted. Y hay mucho. Hasta nuestro amigo Pilar, que se considera experto sobre Argentina, no sabía de los todos. Por ejemplo, no sabía que... Argentina, octavo el país más grande del mundo, está situado en el sudeste de América del Sur, el al este de los Andes, en la frontera de Chile al oeste y al borde del océano Atlántico al este. Su frontera, que es uno de los más largos en el mundo, mide 90,666 kilómetros del centro hacia el sur de América del Sur. Pilar también no sabe que... Argentina reparte también sus fronteras con Uruguay al este, Brasil y Paraguay en el nordeste, Bolivia en el norte y finalmente con uno de los países que tiene también una de las fronteras más grandes, Chile al oeste. ¿En serio? ¿Es lo que por lo menos sabía que Argentina es un país más largo pero delgado? Cubre cerca de 780,400 kilómetros cuadrados de tierra, cuatro veces más pequeño que Canadá. Es lo que por lo menos sabía que Argentina tiene una población más grande, sea 41 millones de personas, 6 millones de personas más que Canadá. Y es lo que por lo menos sabía que su densidad pues es más ascendida, con 13 habitantes por kilómetro cuadrado. No, de esto se sabía muy poco. Exactamente. Es por eso que presentaremos nuestros hechos. El símbolo unificador de este país, como es todos otros, una bandera. La bandera de la Argentina a verano crea el 27 de febrero de 1812 por Manuel Belgrano y consiste de tres bandas, un azul cielo, una blanca y un otro azul cielo. El sol en el centro representa la dios inca solar, Indy. Y si ustedes ven bastante próximos, ustedes pueden ver dos bandas derechas para la representación europea y otros son onduladas para su representación tradicional inca. El día de varios sitios turísticos en Argentina, pero lo nombraré tres, como las calles de Icuazú, de una altura de 70 metros, situado en la frontera de Argentina y de Brasil. Tenemos luego el glaciar Perito Moreno, situado en el Parque Los Glaciares. Gracias a su tamaño, su accesibilidad y sus plataformas de vista, es más popular. Y el último se nombra San Carlos de Valleloche, una estación de vacaciones que tiene montañas, el verdor y el agua para hacer una caminata, el esquí y otros deportes. Ahora, encontramos un video que se refiere a otros hechos de Argentina. Es justo que es un poco viejo. Argentina estaba dividido en principalmente cinco regiones, regrupan, entre otros, la Pampa, Patagonia, los Andes, el Norte y Mesopotamia. Según estas regiones, el clima y la geografía varían. Podríamos pasar el calor ardiente del Chaco hacia las temperaturas frías del mar de Patagonia para pasar por fin en un clima templado de la Pampa. Así como todos los países que tiene uno, el punto culminante de Argentina es la montaña de Aconcagua a 7 kilómetros de altitud y los caídas de Icuazú a 70 kilómetros de altura que vierten 5,000 metros cubos de agua por segundo. ¡Wow! Es bastante, a pesar de todo. Es interesante. Sí. ¿Pero te viste ese chico ahí? Reconoce que es tan bonito. Yo apuesto es que tiene todas las chicas. Perdo la fe en la humanidad. La capital de este país maravilloso se nombra Buenos Aires. Y hay muchos de otras ciudades importantes, particularmente 22 otras. Pero los tres más importantes que las que describen bien este país son La Plata, que es una de las primeras ciudades que habría sido fundado en lazo con la capital. Sin ella, Buenos Aires no se habría vuelto por muy grande y fuerte. Luego hay Córdoba, una de las solas ciudades que ponen en disposición la historia antigua y moderna de la Argentina. Y finalmente, hay Rosario, la ciudad donde las personas más famosas nacieron, llamado el simbolio argentino. Una vez más, los sitios son numerosos para dar una idea, puesto número de tres. En primero, tenemos Le Cabildo en Buenos Aires, una corporación creada por los conquistadores españoles en 1603 para administrar la ciudad. Luego, encontramos el Obelisco de Buenos Aires, uno de los monumentos más grandes que conmemora el tercer centenario de la independencia del país de la Corona Española. Finalmente, hay el Palacio de San José a Entre Ríos, el domicilio del primer presidente constitucional argentino, Bernardino, Rivera, González, Rivadavia y Rivadavia, que pegó en 1826 a Justo José de Urquiza para la presidencia. Hay tres sitios arqueológicos importantes. Hay, entre otras cosas, Alto Calilegua, Un pueblo antiguo con una forma rica que contiene los restos de fortificación inca. Luego, encontramos a Cueva de las Manos, un sitio rico en pinturas de manos. Es conocido por su antigüedad y es estado excelente de conservación de sus pinturas. Finalmente, un otro se nombra Piedra Museo. En la Santa Cruz, donde se encuentran a los restos nomadas, cazadores y recolectores, que para ellos era un lugar de repugio. Hay visitas por vistas en la Argentina. Son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 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 Apampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Duque, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, o, un otro nombre es, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Y el Tucumán. Bien, es el fin del video. Gracias por haber gustado y haber compartido este video con tus amigos. Y gracias por escucharme.